Música Acabo y no vuelvas mas Otro pronto encontrarás Que alimenta tu vanidad De mujer, vacía mujer Mucha pena tu me das El amor no es falsedad El amor es la verdad No es vanidad Yo no soy como quieres que seas tu Entiendo el amor de otra manera Yo no soy como quieres que seas tu Entiendo el amor de otra manera Yo no soy como quieres que seas tu Entiendo el amor de otra manera Yo no soy como quieres que seas tu Entiendo el amor de otra manera Música Suéltala Música Se acabo y no vuelvas mas Otro pronto encontrarás Música Que alimente tu vanidad De mujer, vacía mujer Música Mucha pena tu me das Música El amor no es falsedad Música El amor es la verdad No es vanidad No es vanidad No es vanidad Música Yo no soy como quieres que seas tu Entiendo el amor de otra manera Entiendo el amor de otra manera Yo no soy como quieres que seas tu Entiendo el amor de otra manera Música Yo no soy como quieres que seas tu Entiendo el amor de otra manera Música Suéltala Música Música